Las aspiraciones de la selección de voleibol dominicana de optar por medalla en los Juegos Olímpicos de Londres quedaron tronchadas la tarde de este martes cuando la número uno mundial Estados Unidos derrotó en cuartos de final 13 por cero. Los parciales finalizaron 25-14, 25-21 y 25-22. Las mejores por Estados Unidos fueron Destin Hawker con 19 puntos y Jordi Alarzo terminó con 11. Priscila Rivera fue la mejor por Dominicana al conseguir 15 tantos y Betania de la Cruz agregó 12 en un partido que duró 1 hora y 24 minutos. El equipo dominicano terminó con marca de 2 y 3 en la ronda preliminar y ahora jugaría ya no por medalla sino por un puesto en el ranking de los mejores 8 de estos Juegos Olímpicos. En las Olimpiadas de Atenas 2004 la selección dominicana finalizó en el puesto número 11. Pérez Arias coló 7 puntos y Ginevan Brut terminó con 6. Roberto Mateo, CDN.